Nuevamente se está hablando de crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, como ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos años. ¿Qué está pasando concretamente en la jornada de hoy? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Lo conversamos con Sol Agüero. ¿Cómo estás Daniel? Claro, las imágenes que hemos revisado dan cuenta de que tratan de utilizar todo tipo de medios para cruzar la frontera. Lo hacen en balsas, cortando alambres de púas y también sobre trenes de carga. Estamos viendo, hay una nueva ola migratoria que está generando claramente un problema humanitario en la frontera y ahora un acuerdo entre México y Estados Unidos permitirá deportar a los indocumentados a sus países de origen, lo que ha alimentado aquí el temor de los migrantes en las últimas horas. Durante días habían removido la arena de la playa de Tijuana para mover las rejas y este martes aprovecharon que el personal de fronteras estadounidense realizaba trabajos para cruzar hacia California. Hasta un perro avanzó con los migrantes. La desesperación es total entre las miles de personas que saben tienen poco tiempo para cumplir con su misión. La de atravesar la línea divisoria que los separa de México y los lleva a un país que ya les dijo no serían bienvenidos. Anoche y como cada madrugada en Eagle Pass, Texas, algunos rompieron los alambres de púas. Por la mañana, la guardia fronteriza volvió a instalarlos. Se escuchan rumores de que sí están liberando a gente en Estados Unidos, pero lo que venimos con Dios, la idea llega con Dios por delante. Para estar en el suicidio de Venezuela, nos tomamos este riesgo, esta travesía. El miedo crece entre los migrantes varados tras el acuerdo de Estados Unidos con el gobierno mexicano que se comprometió a deportar a los indocumentados a sus países de origen para despresurizar la frontera ante la nueva oleada migratoria. Trabajamos con las ciudades receptoras para proporcionarles un manifiesto. Cada individuo que sube a uno de estos autobuses lo hace voluntariamente. Firman un formulario en el que declaran que se dirigen voluntariamente al destino de su elección. Nadie está siendo obligado. Además de enviarlos a sus naciones de origen, México se comprometió a tomar medidas para disuadir a los migrantes de que hagan el viaje a través del continente para buscar asilo en Estados Unidos. Un problema que vemos es que se convierte en la crisis humanitaria. Ese es uno. Se fomente o ya se está fomentando el cruce de los irregulares que fomentan el crimen organizado. México reconoció estar desbordado por el flujo migratorio mientras los viajes en trenes de carga que cruzan la frontera fueron suspendidos ante los miles de migrantes que utilizan dichos vehículos. La situación humanitaria es el límite con miles de personas acampando a la espera de que los cientos de militares que siguen llegando a la frontera no sean suficientes para detenerlos. Nos quedamos en Estados Unidos solo con imágenes que han causado también bastante interés por la señal política que significan porque Joe Biden se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos que se suma a una huelga sindical hablando frente al piquete de personas que están protestando en la huelga que ha comenzado de los trabajadores de las grandes automotoras en Estados Unidos. Exactamente Daniel, ahí lo estamos viendo en esta actividad en el condado de Wayne en Michigan que es el estado bastión de la industria automotriz en Estados Unidos y lo hizo megáforo en mano y con el gorro del sindicato además lo que marca aquí un hito histórico como decías tú porque es el primer presidente en ejercicio por lo menos en los últimos 100 años que se suma a una huelga sindical en este caso a la huelga que ya se ha extendido por más de una semana del principal sindicato que agrupa a los trabajadores de la industria automotriz que es el sindicato de trabajadores del motor unido y ahí les expresó su intención de respaldarlos y de que obtengan el aumento salarial que están pidiendo ahora y además esto no es menor porque estamos en, casi queda un año para las elecciones en Estados Unidos además Michigan que es uno de los llamados estados péndulo que puede terminar decidiendo quién va a ocupar la Casa Blanca en 2024 y la señal que varios se interpretan de todo esto es el inicio de la campaña política porque además mañana va a estar en este mismo estado Donald Trump participando también de una actividad con trabajadores en Detroit que ha hecho unas grandes fortalezas políticas de Biden siempre ha sido su cercanía con los trabajadores, con los sindicatos de hecho una de las claves de su triunfo sobre Donald Trump en las últimas elecciones fue haber recuperado algo de ese voto obrero, voto de los trabajadores que se había ido al partido republicano y por lo tanto está intentando consolidar esa posición también con esta acción pensando en la probable, en el probable enfrentamiento o revancha con Trump el próximo año. Exactamente, porque si recordamos ahí cómo fueron los porcentajes de respaldo entre el partido demócrata y el partido republicano en 2020 Hillary Clinton había perdido por un porcentaje mínimo en este estado pero claro en la última elección fue Joe Biden quien se impuso frente a Donald Trump y a propósito de Donald Trump que sabemos que está enfrentando varios problemas con la justicia y hoy día un juez de Nueva York determinó que Donald Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario su imperio inmobiliario que lo hizo famoso, que después lo llevó a la Casa Blanca y aquí se responsabiliza en concreto tanto a Donald Trump como a dos de sus hijos a Donald Trump Jr. y Eric Trump de ser responsables de fraudes financieros continuados en la evaluación de activos de la empresa de Donald Trump esto quiere decir que exageraron el valor de sus activos para poder cerrar tratos entre otras cosas también no pagan impuestos que es algo que le ha apresado a Donald Trump desde siempre pero ahora el lunes de la próxima semana el lunes 2 de octubre va a empezar el juicio civil por este mismo caso porque la fiscal del estado de Nueva York Letitia James está pidiendo por un lado una multa de 250 millones de dólares y también la prohibición para Donald Trump de dirigir aquí cualquier empresa mientras Trump está enfrentando en estos momentos cuatro casos penales distintos y también la prohibición para Donald Trump de la ciudad 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 de la ciudad